Bienvenidos a En primera plana. Su casa, la casa de todos, el Epoch Times. Bien, hemos notado, y quizás usted también, que resulta difícil decir si los crímenes en Estados Unidos han subido o bajado. Cada uno dice una cosa. De hecho, tanto los datos de las tasas como las variaciones que sufren no han sido fáciles de seguir a nivel nacional en los últimos años. Y esto se ha debido a que los departamentos cambiaban la forma en que comunicaban sus estadísticas al FBI. Sea como fuere, la tarea de rastrearlo se volvió algo complicada. Por eso, para descubrir si ningún ánimo partidista se ha aumentado o disminuido la delincuencia en Estados Unidos, en el Epoch Times hemos analizado las 10 ciudades más grandes del país, y esto nos ha permitido observar un panorama mucho más claro. Así que entremos en materia. Pero antes, un inciso, por favor, para contarle que un jurado acaba de indemnizar con más de medio millón de dólares a una investigadora que despidieron porque se negó a vacunarse de la COVID-19. Nadie sabe cuántas personas de las que despidieron por este mismo motivo podrían apelar después de conocer esta sentencia. Les dejo aquí abajo, y aquí, un enlace con un artículo que detalla el motivo por el que logró ganar el caso. Como siempre digo, manténganse informados y a salvo. El análisis de los datos que han realizado nuestros compañeros del Epoch Times abarca varios años y muestra que, si bien el importante repunte de la delincuencia que asoló a las ciudades más grandes de Estados Unidos ha remitido, los índices de criminalidad siguen altos. Desde el verano de las protestas y los disturbios de 2020 no ha descendido. El robo de vehículos en particular se ha mantenido alto. Los atracos, en cambio, han disminuido significativamente en algunas grandes ciudades. Nuestro análisis se ha enfocado en las 10 ciudades más pobladas y en cuatro delitos, el asesinato, el atraco, la agresión con agravantes y el robo de autos. Según la Encuesta Nacional de Victimización del Delito, realizada por la oficina del censo, son los que reciben mayor número de denuncias. La ciudad de Nueva York. 8.200.000 habitantes. La ciudad más grande del país ha sufrido un aumento de la violencia desde mediados de 2020. En aquel momento, una oleada de protestas y disturbios sacudió el país tras la muerte de George Floyd bajo custodia policial en Mineápolis. Los tiroteos se duplicaron ese año con más de 1.850 entre muertos y heridos. El robo de automóviles, que llevaba décadas reduciéndose, se disparó un 66% según los datos de la Policía de Nueva York. La delincuencia siguió aumentando al año siguiente en 2021. Asesinaron a 488 personas. Hacía una década que no se registraba una cifra tan alta de asesinatos. En 2022, los asesinatos disminuyeron en torno a un 10%, pero la tasa de otros delitos graves siguió aumentando. El robo de automóviles aumentó más de un 150% desde 2019. Los robos mayores, es decir, de artículos con un valor por encima de los 1.000 dólares y las agresiones graves, alcanzaron cifras que no se veían desde la década de los 90. La delincuencia violenta descendió otro paso más en 2023. Y los asesinatos también se redujeron otro 11%, pero manteniéndose más de un 20% por encima de las cifras previas al 2020. Mientras tanto, los robos de automóviles y las agresiones graves volvían a subir. Este año, 2024, hasta ahora, el número de asesinatos parece seguir descendiendo aunque todavía se mantiene un 20% por encima de las cifras de 2019 para el mismo periodo, un año antes de la muerte de George Floyd, como recordarán. Los robos y las agresiones graves, sin embargo, han aumentado respecto al año pasado 2023 y más de un 40% por encima de los niveles de 2019. Y aunque el robo de automóviles ha disminuido, la tasa sigue siendo el doble que la de 2019. Los Ángeles, 3.800.000 habitantes. Los Ángeles ha seguido una trayectoria similar a la de Nueva York. La delincuencia se disparó en 2020 y siguió aumentando hasta 2022. Además, los asesinatos alcanzaron su punto máximo en 2021 con 401 víctimas mortales. Es el peor de los asesinatos incompletos, la delincuencia parece haber disminuido un poco en 2023. Pese a todo, la tasa de asesinatos sigue siendo un 30% superior a la de 2019. Los delitos de agresiones graves han aumentado alrededor de un 17% y el robo de automóviles aumentaron a más de un 70%. Este año parece que la Policía de Los Ángeles no ha publicado sus informes semanales sobre la delincuencia. Un portavoz que contactamos por teléfono nos dijo que el departamento está cambiando a un nuevo sistema, así que los informes no están disponibles todavía. El departamento proporcionó algunas cifras de este año hasta el 22 de junio. Por ejemplo, los delitos violentos habían aumentado un 3,5% con respecto al mismo periodo en 2023 y también los asesinatos otro 3,5%. Los robos aumentaron un 18,5% y los hurtos un 4,2%. Los delitos contra la propiedad descendieron un 3,1%. Chicago, 2.700.000 habitantes Chicago experimentó un pico gigante de asesinatos en 2016, pero en 2019 casi había conseguido tenerlo bajo control. Entonces llegó 2020 y al igual que en otras ciudades, la violencia estalló de nuevo y continuó a la alza en 2021, lo que se tradujo en 811 asesinatos. La mayor cifra desde 1995. Desde 2022 los asesinatos han disminuido, pero otros delitos han seguido aumentando en lo que va de año. Los asesinatos aumentaron un 20% en comparación con el mismo periodo de 2019. Los robos aumentaron un 40%, las lesiones agravadas aumentaron un 4% y el robo de automóviles aumentó un 150% el año pasado. Casi 30.000 autos fueron robados en Chicago, la mayor cantidad desde al menos el año 2000. Houston, 2.300.000 habitantes Houston todavía estaba tratando de controlar una oleada de violencia que comenzó en 2015 cuando golpeó otra en 2020. Al año siguiente, en 2021, la ciudad registró 471 asesinatos, lo que supuso su mayor tasa de homicidios desde 1994. Si bien la violencia ha remitido desde entonces, los asesinatos del año pasado seguían superando a los de 2019 en más de un 20%. En los primeros cuatro meses de este año los asesinatos parecen haber disminuido aún más. Aunque los asaltos agravados, las lesiones todavía han subido casi un 20% con respecto al mismo periodo de 2019 y el robo de automóviles es casi un 50% mayor. Los robos por su parte han experimentado un descenso constante desde 2019, un 25% menos en 2023. Phoenix, 1.600.000 habitantes Phoenix ha seguido una trayectoria muy parecida, con un pico de violencia en 2016, otro aumento en 2020 y un pico en 2022, cuando 217 personas fueron asesinadas. Esta cifra hace dos años supuso la tasa de homicidios más alta de la ciudad desde 2007. En 2023 la violencia disminuyó ligeramente, pero el robo de automóviles aumentó un 22%. En el primer trimestre de este año, la ciudad logró otra reducción de los asesinatos gracias a un mes de marzo especialmente tranquilo con cinco homicidios. Sin embargo, los robos de automóviles y las agresiones con agravantes apenas se movieron. Y los robos aumentaron un 17% en comparación con el primer trimestre de 2023. Hablamos de los atracos. Filadelfia, un millón y medio de habitantes Tras un récord de 562 asesinatos en 2021, Filadelfia ha protagonizado una impresionante remontada, una mejora. En lo que va de año, la ciudad ha registrado 125 asesinatos frente a los 265 del mismo periodo de 2021. Esto sitúa a la ciudad en la senda de uno de sus años menos mortíferos en décadas. Los robos y las agresiones con agravantes han bajado, no solo en comparación con el año pasado, sino incluso en comparación con 2019. Las mejoras se ven empañadas, sin embargo, por un aumento masivo del robo de automóviles en un 160% y un incremento del 186% del robo en comercios, ambos en comparación con 2019. San Antonio, un millón y medio de habitantes San Antonio siguió un patrón familiar. La violencia subió en 2016, bajó en 2019, volvió a subir en 2020 y alcanzó su punto máximo en 2022 con 230 asesinatos, lo que supuso la peor tasa de homicidios de la ciudad desde 1994. Aunque los homicidios disminuyeron sustancialmente en 2023, el robo de automóviles se disparó aún más. Más de 19.000 vehículos fueron robados ese año, que parece tener la peor tasa desde 1992. En los primeros cinco meses de este año, los asesinatos siguen aumentando un 22%. Los robos no han cambiado, las agresiones agravadas han bajado un 13% y el robo de automóviles ha aumentado un 117% en comparación con el mismo periodo de 2019. San Diego, un millón 400.000 habitantes San Diego ha disfrutado de unos índices de delincuencia en torno a la media nacional, algo que sorprende en una ciudad de su tamaño. Aún así, en 2020 se produjo un repunte de la violencia. El pico se alcanzó en 2022 con solo 65 asesinatos registrados. En los cinco primeros meses de este año, se han registrado 17 asesinatos frente a los 15 del mismo periodo de 2019. Las agresiones con agravantes han subido cerca de un 27%. Los robos, por otro lado, han bajado un 14%. Y el robo de automóviles está solo alrededor de un 8% por encima de los niveles de 2019. Dallas, un millón 300.000 habitantes. Dallas tiene su propia historia que contar. Los asesinatos subieron en 2019 y alcanzaron su máximo en 2020. Luego cayeron durante dos años y volvieron a subir el año pasado junto con un aumento del 40% en el robo de automóviles. En los primeros cinco meses de este año, los asesinatos volvieron a bajar en comparación con el año pasado, pero todavía siguen un 28% por encima del nivel de 2019. Los robos de automóviles también se redujeron en torno a un 25%, pero todavía un 50% por encima de las cifras de 2020. Las comparaciones con años anteriores son complicadas porque la ciudad solo proporciona cifras mensuales de delitos que se remontan a 2020. Desde el Epoch Times le pedimos al Departamento de Policía de Dallas datos mensuales de robo de automóviles para 2019, pero se nos dijo que presentáramos una solicitud bajo la Ley de Información Pública de Texas. Lo hicimos, pero no habíamos recibido los datos al cierre de esta edición. Jacksonville. 986.000 habitantes. Con la creciente población de Florida, Jacksonville es ahora la décima ciudad más grande del país. Sin embargo, la oficina del sheriff de Jacksonville no ha elaborado estadísticas sobre delincuencia en los últimos años, aparte de las cifras anuales de homicidios. Según los datos que presentó al FBI y al Programa Estatal de Datos sobre Delincuencia entre 2016 y 2020, los homicidios y las agresiones con agravantes han aumentado gradualmente, pero los robos disminuyeron y los robos de automóviles se mantuvieron más o menos igual. La ciudad cerró el año pasado con 121 homicidios, por debajo de los 135 del año anterior y los 129 de 2019. Bueno, aquí le dejamos estas tablas que comparan el periodo de 2024 que llevamos hasta ahora con respecto al mismo periodo de 2019. Por ejemplo, en atracos, robos de automóviles, asesinatos y agresiones con agravantes. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.